Lo que dos, vamos con Cronos. Ok. Que es un gran cierre, Pablo. Venga, Javier. Venga, todo salga bien. Se habla mucho de las primeras palabras de los libros y se habla muy poco de las últimas palabras de libros importantes. Así que, ya que este es el último programa que vamos a grabar este año, quiero citarles algunas últimas palabras de libros eminentes. Comencemos con el último verso de la Ilíada. Así celebraron los funerales de Héctor, domador de caballos. Las últimas palabras de Pedro Páramo. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. El último verso, las últimas sílabas de nostalgia de la muerte de Villaurrutia. No hay hora en que yo no muera. Las últimas de la dama del perrito de Chejo. Y parecía como si dentro de pocos momentos todo fuera a solucionarse y una nueva y espléndida vida empezara para ellos. Y ambos veían claramente que aún les quedaba un camino largo, largo que recorrer y que la parte más complicada y difícil no había hecho más que empezar. Las últimas del tercer hombre de Graham Greene. Si te pones a pensarlo, pobres de todos nosotros. Las últimas del guardián en el centeno de Salinger. En el momento en el que uno cuenta cualquier cosa, empieza a echar de menos a todo mundo. Las últimas del inmortal, de ese otro inmortal llamado Borges. Palabras, palabras, palabras desplazadas y mutiladas, palabras de otros. Fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos. De Granja de Animales, de George Orwell. Los animales asombrados pasaron su mirada del cerdo al hombre y del hombre al cerdo. Y nuevamente del cerdo al hombre. Pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro. Las últimas de qué es filosofía, de José Ortega y Gasset, mencionadas después de haber citado un haiku japonés. Aceptemos ese mundo de rocío para hacer una vida más completa. Por último, antes de irme al foro con mis compañeros, les dejo las últimas palabras de la República de Platón. Y tanto aquí como en el viaje de mil años que hemos emprendido, seremos dichosos. Sí, así termina la República de Platón, afirmando que seremos dichosos. Y así comienza también esta última emisión del año de la dichosa palabra. Voy a agarrar mis cositas y nos vemos en un minuto. Ah, el último en salir, apaga la luz. Bueno, pues aquí estamos los dichosos, dichosos de haber estado con ustedes todo este año. Bueno, pues dicen las tradiciones que todo fin es siempre un principio, aunque hay que marcar los umbrales, hay que señalar los umbrales. Y por eso los fines nos traen ciertas experiencias afectivas de tristeza, porque algo acaba. Pero también la esperanza de que algo empieza, de que algo empieza y que hay oportunidad de reempezarlo, de reiniciarlo y replantearlo. Esos son siempre los sentimientos que prevalecen en estas fiestas de fin de año. Y nosotros también, pues como alguien por ahí comentó, ¿qué habrá querido decir Shakespeare cuando dijo que a buen fin no hay mal principio? Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Me encontré estos versos del último libro de Carmen Leñero. Agua y fuego, para amarse, se traicionan a sí mismos. Bienvenido. Pues yo toda esta temporada he estado citando algunos de los fragmentos que están expuestos dentro de la exposición, o la redundancia, Objetos y Literatura, que dirigió y curó Luis Rodríguez. Yo lo vi en el Museo Modo, pero seguramente y espero que haya estado itinerando más. Yo voy a terminar hoy con unas palabras de Claudia Massin, que es una argentina que nació en un lugar llamado Resistencia. Imagínense si no es bonito dedicarse a eso a partir de ese lugar de nacimiento. Es iconalista, escritora de talleres y escribió geologías y esta es una parte que se llama Azufre y dice así. Ser cartógrafa de una casa implica conocer sus objetos secretos. Una red agujereada de pesca en el depósito de las herramientas, señuelos con dibujos de peces rojos y negros, el cuadrante roto de una brújula que marca siempre el norte, olor a humedad que recuerda imperfectamente el mar. Como si alguien de la familia hubiera fallado en los preparativos de una travesía larguísima y ahora te tocara reconstruir el itinerario de esa expedición que nunca se hizo. Se debería partir cuando el mapa esté completo, cada ciudad en su sitio y de cada una los datos necesarios. La velocidad máxima de los vientos, la profundidad de sus ríos, su época de tormentas, a veces pensaste en diseñar un mapa deliberadamente errático por la sola belleza de extraviarte en dibujos que no llevan a ninguna parte o tal vez para obligarte a permanecer en el mismo sitio preparando para siempre una partida. Tu propia vida, el lugar donde aprender la palabra viaje. Todas las cosas hermosas al principio son palabras. Buenas noches. Buenísimo, pues vamos a comenzar ya con las preguntas de nuestro culto público, pero antes la pregunta que pusimos en redes sociales desde muy temprano, esta tarde por lo menos, y pregunta que ahora sí me gustó mucho, la verdad. En general, ¿qué tan satisfecho estás con tu manera de hablar el español? ¿Te gustaría mejorarla? Si así fuera, ¿cómo y en qué sentido lo harías? Esa es como la pregunta, ¿no? Muchas veces. Sí. Ahora sí, lo prometido es duda y comenzamos con esta duda que nos hace llegar Gregorio Martínez. ¿Vienen de la misma raíz prieto y aprieto? ¿Por qué en España prieto es ajustar y acá se refiere a un color? Buena pregunta. Prieto viene de apretar, tiene los mismos significados en el diccionario, viene, pues es ceñido, ajustado, pero también es denso, es mísero, es escaso, es codicioso, y hay una acepción que pone referida a un color que es de color negro, de color negro, no pone ninguna escala ni ninguna tonalidad. ¿Y por qué la relación con el negro? Pues yo creo que, o lo que yo deduzco es que apretar, que viene de ad, pecho, o sea, de ad, el prefijo que significa aproximación, y de pectus, de pecho, porque cuando uno apretaba lo que hacía era ceñir contra el pecho, es decir, abrazaba prácticamente, ¿no? Que es más o menos lo que hacen las mamás con los niños es apretar a los niños y lo hacían contra su pecho. Entonces, cuando algo está muy apretado no deja pasar la luz, está muy oscuro. Yo digo que tiene que ver con cuando una tela está muy apretada, cuando un tejido lo hacen muy apretado, pues es opaco, no deja pasar la luz, es translúcido. Entonces, en ese caso yo siento que de ahí viene. De hecho, referido a un color se refiere a eso, pero en Cuba y en México se refiere a la color de piel, no en otros países, es curioso. Yo no sé si es un eufemismo, porque de hecho viene como color negro. Y yo tengo la sospecha, me confirmarán los que nos estén viendo, de que Prieto acá no es exactamente mulato, no es exactamente moreno, pero tampoco es negro. Es una tonalidad entre medias, yo siento. Hay de hecho una escala, hay varias escalas que hacen para las tonalidades de piel humana. Hay una que se llama de Fitzpatrick, que tiene que ver con números romanos, que va del 1 al 6, y el 1 es la piel muy pálida, blanca. Curiosamente, todos empiezan siempre en la blanca, o sea, como que la jerarquía empieza siempre en el blanco. Ah, o sea, el último número. El número siempre es el negro, el más oscuro, el azabache. Y entre medias, pues hay seis tonalidades de piel. Está curioso porque siempre tiene que ver con oscurecimiento, pero por ejemplo, nosotros hablamos de piel amarilla, piel roja, y esas no están consideradas por lo menos dentro de esas escalas. Hay otra que tiene números del 0 al 27, que es la de Von Lundsen, no sé estos nombres, me imagino que se refieren a personas que estudiaron esto o que lo presentaron. Pero básicamente es tonalidades de piel que van un poco en conjunto o en paralelo con los ojos, el cabello, pero también, por ejemplo, cosas que supongo que médicamente tendrán algún valor más relevante, que es tu capacidad para broncearte o tu sensibilidad de la piel para insolarte, y es que el color de la piel es resultado de una adaptación al medio. Totalmente, pero entonces como que esta escala no es que tenga que ver con racismo, pero sí tiene que ver más con cómo reacciona tu piel ante determinadas climatologías o, digamos, cuestiones externas que nos pueden afectar. Pero a mí me llama la atención que tiene que ver con color de cabello también y de ojos. Ahora, por ejemplo, hay una serie de cosas que dicen... Ojo claro y piel un poco más oscura que otro que tiene la piel más clara y los ojos oscuros. Lo que no es normal tampoco, pero bueno, estos son como los casos que, digamos, dentro de una escala. Hay una cosa que se llama azúcar morena, que nosotros creo que le llamamos siempre azúcar morena, que se llama también azúcar prieta, por ejemplo, que es la azúcar negra. Nosotros le decimos mascabado. Y es como la más oscura, está la blanca, la refinada y luego está, por ejemplo, yo la llamo morena. En muchos países le llaman prieta. O hay, por ejemplo, un coco prieto, que en Cuba tiene que ver con un ave, me parece que es un ave que tiene una pluma de color negro. Entonces, como que hay diferentes tipos de coco, hay el coco rojo, el coco, dependiendo de la variedad de esa especie. Bueno, pues hay una que es el coco prieto, que es la que tiene la pluma negra. Pero el coco es un animal. Un animal, en Cuba sí. Oye, el zapote prieto, el zapote prieto. El zapote negro tiene que ver con negro. Que delicia de fruta, qué barro. Y ese es muy negro. Hay una uva prieta también. Y ese es súper negro, ¿no? No es prieto, como dices tú, de la piel, porque alguien dice este es un prieto, pero decir zapote prieto es negro, casi negro, negro. Ahora, también es curioso porque los colores de piel, y cuanto más se oscurece, creo que más, se utilizan muchos sinónimos y muchos insultos. Entonces, prieto no sé exactamente ahora mismo cómo se esté usando, porque además ahora como que sí hay un movimiento del poder prieto que tiene que ver con una reivindicación de la gente de color más morena. Es que ni siquiera sé qué tonalidad es. Desde luego en el diccionario viene como negro, pero yo creo que en México por lo menos no se utiliza como negro, sino más viene como moreno. Lo que pasa es que todos los colores, cuando ya se habla de piel, no en la escala del, ¿cómo le llaman ahora el narcoiris? El narcoiris es el que... Irisado, por ejemplo, es un nombre muy bonito, el que tiene todos los colores del narcoiris. Siempre se presta a cuestiones peyorativas. Por ejemplo, en Argentina, un negro es alguien medio morenito y punto. No es un negro negro. Es decir, siempre hay que cuidar esas connotaciones. Hay un nombre anaranjado, trompes anaranjado. Un negro es el que escribe un libro que otro va a publicar con su nombre. Es decir, el que escribe en la oscuridad. Pero que en inglés no se dice negros, se dice ghost, ¿no? Un ghostwriter. Es un fantasma. Ghostwriter. Ahora, pasa una cosa bien chistosa en los colores, que es como que hay vivos y muertos, hay pálidos, hay duros, hay primarios y secundarios. Hay vivos, hay chillones, alegres, pálidos, puros. Entonces, como que neutros, por ejemplo, y fríos, calientes, que a veces no se tiene muy claro como en cuál entraría cada uno, porque yo me imagino que en cada país y según la cultura tendrían un valor diferente. Pero bueno, la manera también de clasificar los colores es muy interesante y muy curioso. Y hasta ahí lo voy a dejar. Bueno, vámonos a la dichosa palabra de esta noche. La discusión ahora sí quedó corta, afortunadamente. Tiempo durante el cual una monarquía o un estado o un país, pues, carece de soberano. Tuti, tuti. Tenemos para ustedes, de José María Herrera, este libro que se antoja riquísimo, inspirado probablemente en estas vidas imaginarias de Marcel Schaub, este gran escritor de fines del XIX, francés y principios del XX, en el cual se llama La tumba de Dios y otras tumbas vacías. Son las tumbas de personajes imaginarios, la tumba del rey Arturo, cómo sería la tumba de Drácula y, por supuesto, la tumba de Dios. Se antoja jugar con la imaginación y este libro. Gracias. Y tenemos también cuaderno de un retorno al país natal, un clásico de la poesía en idioma francés, de Aimé Césaire. Es una traducción de José Luis Rivas, afortunadamente. Es una nueva traducción. La primera la sacó editorialera, creo que era de Agustí Bartra. Y a quien llamaba André Bretón un gran poeta negro, no Prieto. Ni fantasma. Sí, no. Es un gran evento. Pues yo no conocía el sello de Infantile Textofilia, pero la verdad es que si lo voy a conocer a través de este título, celebro mucho que exista y que mande libros como este. Capital Mundial del Libro, de Budur Al-Kasimi, que según yo fue o es la presidenta del IPA, la International Publishers Association, de Sabha, que fue uno de los invitados en la FIL el año pasado. Ilustraciones de Denise Damanti, traducción de Lorenz Chimel. Y es sobre un poco una invitación a que los niños imaginen cómo serían esas ciudades que estuvieran plagadas de libros, que estuvieran rodeadas de libros y cómo sería. Y por supuesto, está un poco la reivindicación de todas esas ciudades que han sido Capital Mundial del Libro, entre ellas, la última de ellas, Guadalajara el año pasado, pero también está Tifris, Kuala, Lumpur, Sharja, Conari, Atenas, en fin, un montón de ciudades interesantísimas, Capitales Mundiales del Libro. Bien, después de una pausa fugaz, volveremos aquí a la Capital Mundial de la Dichosa Palabra. ¡Suscríbete al canal! Les pido que para mi placer hablen, por favor, del epicureísmo. Muy bien. Qué placentero. Pues sí, digamos que la filosofía de Epicuro y de los epicureístas, pues ponía como principio y fin y como parámetro de los actos humanos, pues al placer. La manera de conseguir la felicidad era el placer. Epicuro y los epicureístas han sido muy maltratados en general por la historia, incluso en la historia de la filosofía. Yo recuerdo esa historia de la filosofía de Julián Marías, donde apenas se lo despachaba así como esto no tiene ninguna importancia. Hegel decía, pues sí, nos quedan apenas dos o tres escritos de Epicuro, ninguno de sus libros, gracias a Dios. Ha sido muy despreciada. Y en los últimos años, tanto el epicureísmo como el estoicismo han tenido como una reivindicación. Estas dos, y yo creo que por buenas razones, semejantes a las que dieron lugar al nacimiento de estas dos filosofías, que se conocen como filosofías post-aristotélicas. Yo a mis alumnos les hablo del SPA por sus iniciales, Sócrates, Platón, Aristóteles. Entonces, las filosofías... ¿Eso es del SPA? Después del SPA, son las más importantes, son el estoicismo y el epicureísmo. Pablo, perdón, ahorita que los comparaba a los dos, nada más que, digo, sí, estoy totalmente de acuerdo, te voy siguiendo, de que en cambio el estoicismo, siempre el cristianismo sí tuvo un acercamiento, en cambio al epicureísmo, ¿no? No, de hecho, San Pablo conocía muy bien el estoicismo. Santo Tomás, cuando hace la lista de las siete virtudes, pues prácticamente copió las cuatro virtudes de los estoicos, y ya le añadió las tres virtudes teologales. Pero efectivamente, el estoicismo vivió dentro del cristianismo y en ese sentido, pues nunca ha desaparecido. El epicureísmo realmente sí estuvo en un riesgo muy importante de desaparecer por completo. De hecho, los textos que conocemos de Epicuro se deben todos a ese gran epicureísta llamado Diógenes Laercio, el autor de las vidas de los filósofos del cual hemos hablado muchas veces, y que reserva el último lugar en sus vidas de los filósofos a Epicuro, porque él, el propio Diógenes Laercio, era un gran epicureísta, y ahí es donde reproduce las tres cartas que conocemos de Epicuro, y bueno, también hay referencias en otros autores perdidos de la antigüedad, pero, por ejemplo, tenemos el caso del poema del que hemos hablado aquí ya muchas veces, sobre la naturaleza de las cosas de Lucrecio, que somos, algunos de nosotros somos fans de ese poema, que también estuvo a un pelo de perderse, se recuperó milagrosamente en el Renacimiento, hay un libro sobre esa aventura. Entonces, realmente el epicureísmo sí estuvo en riesgo de desaparecer. Una cosa muy sintomática, por ejemplo, había un epicureísta que era un señor muy rico en un lugar en Turquía, en Licia, en un lugar muy desconocido, donde prácticamente nadie va y nadie iba nunca, que se llamaba Enoanda, y también se llamaba Diógenes, y este Diógenes de Enoanda mandó construir un muro gigantesco, no sé, como de 50, 100 metros, muy grande, que seguramente le costó mucho dinero, y en el muro lo que hizo fue grabar sentencias y textos de Epicuro, para que todo mundo que pasara pudiera leer eso, porque este Diógenes de Enoanda estaba convencido de que esa era la clave para llevar una buena vida. Entonces, ¿no? Bueno, me sigo con otro Diógenes de Enoanda, ya Diógenes Laercio. Y por cierto, volviendo al momento crítico histórico, que es donde nacen estas filosofías, sí quiero decir esto muy brevemente, el año 323 es importante, porque es el año en el que muere Alejandro Magno después de todas sus conquistas, y es el año también en el que llega Epicuro a Atenas, es el año en el que muere Diógenes el Cínico, ya van tres Diógenes en esta conversación. El perro. El perro, ¿no? Y un año después muere Aristóteles, un año después se suicida de Móstenes o hace que ante las circunstancias y la persecución se suicida el último defensor de la democracia ateniense. Y es el momento en el que surgen filosofías muy individualistas, porque es el momento donde los griegos antiguos se dan cuenta de que ya no son dueños de su destino, de que la vida realmente política, como la veían Platón, Aristóteles, Sócrates, todos los anteriores, que tenía que ver con cómo manejar su ciudad, ya era imposible, porque ahora su ciudad no se manejaba a sí misma, ahora eran grandes imperios donde el destino de tu ciudad pues está sujeto a mil vaivénes donde tu voluntad no tiene posibilidad, entonces en ese sentido surgieron esas filosofías. Yo creo que la mala fama de los epicúreos y el contraste con los estoicos tiene que ver con los que son muy sufridos y con los que son más gozosos. Por eso hay, es decir, es una cuestión como de orden, digamos, en el lado de la ética, pero hay otro lado que es el lado de la filosofía de la naturaleza, es decir, la relación de Epicuro con Demócrito, que por cierto es el tema de la tesis doctoral de Marx, que no es plagiada y que todavía se puede leer con provecho, tiene que ver con la cuestión atómica. Materialista. Nuestro queridísimo derrerum natura del Lucrecio, siempre mete los átomos para todo, incluso el gusto, el gusto, por ejemplo, cuando algo te pica es porque los atomitos tienen picos como si fueran un erizo. Y el amor son átomos que se atraen. Sí, sí, sí. Pero eso es interesante. Epicuro no es realmente muy original. Retoma muchas ideas previas, pero trata de darles una coherencia. Entonces, cuando crees en el atomismo y dices, las almas también son átomos, o sea, no hay nada en el mundo más que la materia. La materia. La materia. Entonces, pues eso tiene consecuencias también para tu ética. Y la consecuencia, yo creo que también una de las razones del rechazo en el cristianismo al epicureísmo era no solamente por esta cuestión que decimos mucho del placer, sino el materialismo que los hacía muy indiferentes a los dioses. O sea, los epicureístas, Epicuro decía, los dioses, a lo mejor sí existen, pero no importa. No tienen nada que ver con eso. No tienen nada que ver. No intervienen en nuestro mundo. Y eso, esa razón es indiferencia. Siempre han tenido mala fama porque a lo largo de la historia la humanidad siempre se ha ido, a veces un poco por el materialismo, a veces como que ha coqueteado hacia los extremos con diferentes intensidades. a lo mejor por eso está renaciendo, yo que sé, pero digamos esta idea de que el fin de la vida es procurarte placer, pues si haces una caricatura de eso, pues obviamente el fin de la vida acabarías muy mal, ¿no? Pero Epicuro tampoco proponía así la lujuria desenfrenada, ¿no? En realidad se trataba más de evitar el dolor, en eso se parece a los estoicos. Más y más. Sí, se trataba más de evitar las penalidades, entonces tampoco te sugería traga como un cerdo, bebe como un chacuaco porque pues luego no vas a tener placer, claro. Bebes como un chacuaco, no es. Bueno, fumas como un chacuaco. Bueno, fume como un chacuaco. Tenemos la dichosa palabra del día de hoy, tiempo durante el cual una monarquía o un estado carece de soberano. Bueno, y tenemos el lado B de la cultura, volumen 2, de Julia Santibáñez, una magnífica escritora con un sentido del humor extraordinario, es una especie como de panorama de eventos que tienen que ver con la cuestión cultural. Hace dos años sacó el volumen 1 y ahora saca por Penguin Random House el volumen 2. Realmente es un libro muy, muy, muy gozoso. Yo lo he regalado. Tiene uno de los artículos sobre las eratas. Las eratas son esas que luego aparecen como erratas, pero es buenísimo el de las erratas, etcétera. Qué bueno que aunque le costó dos años ya sacó el nuevo volumen, el 2. Muchas, muchas gracias Julia por este libro. Saramagia, ni más ni menos el transcurso, el paso de Saramago por México donde él mismo dice que ganó su nombre. Bueno, pues todo lo que hizo México, todas esas anécdotas contadas por 22 testigos, escritores como Lenia Porentosca, como una serie de Hernán Lara Zavala, Heracio Costa, en fin, aquí viene una larga lista, pero son una coordinación de Almadelia Miranda, es de grano de sal y cuenta desde las excursiones que hizo Saramago a sus aventuras con la comida, a sus charlas y conversaciones con gente en este país y sobre todo todo lo que quería a México. Saramagia. Bien, Javier, nuestro productor me explicó que en este bloque me tocaba regalar este libro, Cronos, pero no me dijo cómo pronunciar François Artaud, seguramente lo estoy pronunciando mal. Cronos, cómo Occidente ha pensado el tiempo desde el primer cristianismo hasta hoy, es una cortesía muy interesante de Siglo XXI, Editores. Vamos a contestar rápidamente de nuestra pregunta en redes, ¿qué tan satisfecho estás con tu manera de hablar el español? ¿Te gustaría mejorarla? Si así fuera, ¿cómo y en qué sentido lo harías? Cigneses nos contesta de Kafka a su hermana Otla, No escribo como hablo, no hablo como pienso, no pienso como debería pensar y así sucesivamente hasta las más profundas tinieblas. Eso es Kafka, eso es Kafka, eso es Kafka, eso es Kafka, que padre. Esther González nos contesta, la edad me ha limitado en la memoria, olvido algunas palabras, la lectura ayuda, la dichosa palabra ayuda mucho, ¿cuándo será la próxima temporada? Pues todavía no sabemos, pero esperamos que pronto 1922 nos dice, ¿hasta ese año? Sí, 1922 nos dice, quiero mejorarlo con la intención de utilizar las palabras correctas para expresar lo que pienso, siento, etcétera. Ustedes son una herramienta que me ha ayudado para dicho fin, así como la lectura, charlas con amigos, familia, compañeros de trabajo, gracias por una temporada más, gracias a ustedes. Pues nos vamos a un corte y ahora estamos con ustedes. bueno pues, enos aquí, como van a decir los reyes magos, cuando lleguen al pesebre, de una vez lo digo porque no estaremos por aquí, ¿verdad? quién sabe dónde estaremos, volaremos alto, a lo mejor, ¿no? Ay, señora. No diremos esa frase de los reyes magos que a ti te gusta mucho. Enos aquí. Exacto. Sí, es por el pesebre, enos aquí. Sí, es tuya, no es de los reyes, es tuya. No, es de los reyes magos, yo solamente la he preservado a través de innumerables palimpsestos. Ok. Amén. Ahí viene una pregunta que la hace Víctor Castellanos, que pide que hablemos del retorno de los brujos, que no es, es un libro de Jacques Berger y Luis Poules. Luis Poules y Jacques Berger. José Poules. Bueno, este libro, este libro, les diré, increíblemente polémico, porque realmente es un libro que ha erizado las pieles de muchísima gente, ha enfurecido, lo han considerado también como un libro peligroso, de hecho, las consecuencias de la popularidad del libro, llegó incluso a que los autores en 1968, el libro se publicó en 60, el libro se publicó en 60 en Francia, el libro en español siempre se ha traducido así, el libro en francés se llama El Amanecer de los Magos, en inglés se tradujo así primero, El Amanecer de los Magos, incluso luego se cambió la forma de redactarlo en Inglaterra y en Estados Unidos. Bueno, el chiste es que este libro, podríamos decir que lo importante de este libro, que es una realidad de la cultura, de la cultura de la segunda mitad del siglo XX, digamos, una realidad en el sentido que fue un fenómeno editorial y que realmente generó muchas cosas, generó muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, ya había en Inglaterra, primero, desde fines del siglo XIX y en los años 30, si no recuerdo mal, también en Francia había uniones racionalistas, uniones racionalistas que trataban pues de, como de cuidar, cuidar la cultura de los extravíos, de las cuestiones paranormales, mágicas, este... Como lo de Maussan. Exactamente, como de ovnis y ese tipo de cosas, ¿no? Que no estaba todo muy de moda lo de los ovnis, pero este libro generó que en Francia, digo, que en Estados Unidos se generara por la edición en inglés una unión racionalista en Estados Unidos que fundamentalmente quería pues este, como encuadrar que este ensayo, porque realmente es un ensayo en el que Berger y Powell pues no, no dicen que todo lo que están poniendo ahí ni sea verdad ni nada, ¿no? Sino simplemente ellos quieren... Sí, lo dan a entender, ¿no? Por eso digo, no dicen, porque es un ensayo, sino dicen que puede ser, ¿no? Que puede un poco ser todo esto y pues este, evidentemente, pues la mayor parte de las cosas ni las documentan ni nada, sino nada más la mencionan, pero es como una especie de cascada, de cascada de referencias de muchas cosas que la mera verdad pues muy poca gente había tratado en la cultura europea y que a partir de entonces se volvieron comunes y se volvieron pues ámbito de muchos cuates que se metieron a trabajar muchos de esos temas y les dieron mucha popularidad, etcétera, y pues les digo realmente generó diríamos una apertura para nuevas investigaciones, para nuevas cosas y luego pues algunos... Pero son cosas que no han arrojado nada, a ver, la telequinesis está en el libro. Sí, claro. Los UFOs, o sea, los OVNIs. Los OVNIs. No, a lo que voy es que todas esas cosas que ese libro provocó, lo que provocó diríamos, fue como un juego, voy a decirlo incluso, un juego también entre diferentes disciplinas. Por ejemplo, Powell tuvo un acercamiento debido al libro, tuvo un acercamiento a los surrealistas. Powell primero hizo un... Fue director de la revista Combat, del periódico Combat, que era el periódico de la resistencia francesa. Entonces, él se movía en ámbitos de izquierda y cuando... Y él era realmente un periodista y un filósofo. Y el otro en ámbitos de la extrema derecha, ¿no? Al final, terminó muy cerca de la extrema derecha, pero lo interesante es que al principio estuvo dentro del marxismo. Incluso, él al principio estuvo muy cerca de Jean-Paul Sartre, incluso de Albert Camus, que fue director de la revista Combat antes de él y después se acercó un poco, hizo como una especie como de de revoltura, ¿no? De revoltura cultural que yo creo que lo positivo, no lo que estás pensando, Pablo, lo positivo tuvo que ver con, sobre todo, con la literatura, ¿no? Con la literatura y con la imaginación. Como un anecdotario de cosas de ese tipo. Un anecdotario y realmente, por ejemplo, abrió, abrió y lo han dicho muchos especialistas en literatura fantástica, ¿no? Abrió como un boom, ¿no? a cuestiones fantásticas. Él, en el libro, puso de moda la literatura de Arthur Mahen, la literatura de Lord Dunsany, que están mencionados ahí como grandes escritores de literatura fantástica, la literatura de Lovecraft también y un interés también por, diríamos, la historia, digamos, del esoterismo, de las sociedades secretas, pues que es parte de la cultura, ¿no? Es parte de comprender también y de los límites y de los límites y de los desbarres, como quien dice, las formas en como la cultura a veces se ha inclinado y se ha polarizado, etcétera, en la historia de Europa, ¿no? Entonces, todo esto de la búsqueda de las sociedades secretas en el renacimiento, de los simbolismos, en el manierismo, etcétera, el libro, pues lo abrió y muchos de los especialistas en arte, en literatura, en arquitectura, se empezaron a interesar por este tipo de fenómenos. Yo creo que esas, que las malas ideas no mueren nunca y que eso siempre va a seguir, siempre va a seguir, y que no se debe a ellos, siempre ha habido esa tentación por el conocimiento secreto. siempre las cosas de lo misterioso y eso. Claro, claro, pero no se debe a ellos. Como ya es el último programa de la temporada, yo debo confesar que yo fundé una sociedad secreta. Se llamaba, se llama, ¿por qué secreta? Pero lo va a dejar de ser en este minuto. Pero lo voy a decir ahorita al aire, pues ya qué, ¿no? O sea, ya va a dejar de ser secreta. Sí, sí, se llamaba, en 1972 la fundé, se llama el estubuismo. 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 El estubuismo. Con un cuñado que tengo. Porque estábamos muy despechados. Es una sociedad muy misógina. Como es muy misógina, ahorita se ha vuelto más secreta. Porque como estábamos... Más perseguida. Más perseguida. Y entonces, estoy sacando nada más como el periscopio para ver cómo está eso. Y luego, luego lo voy a... Si hacemos otra temporada, voy a desarrollar el punto. Perdón que lo diga, pero es que a mí las sociedades secretas se me hacen muy interesantes siempre y cuando... Como un fenómeno. Se mantenga las escaletas. Se mantenga el estubuismo. ¿El estubuismo ya estuvo? No, era de búhos, porque nosotros éramos dos personas que leíamos toda la noche. Ok. Haz de cuenta como tú. Pablo dice, vive en... A lo mejor soy miembro de la secta y no me da cuenta. A lo mejor no sabes, a lo mejor es una facción. A ver, ahí les va la dichosa definición. Tiempo durante el cual una monarquía o un estado carece de soberano. ¿Tenemos? Tenemos de Salamandra el parque de los perros de Sofi Otsanen, que es un retrato de lo que está pasando en Europa desde hace ya varios años con la industria de la fertilidad, que además la guerra reciente en Ucrania pues ha destapado todavía más porque Ucrania era uno de esos lugares donde se iban muchas parejas a conseguir esos niños de vientre de Ancler o de gestión subrogada y cuando pues estalló la guerra se quedaron esos niños ahí un poco en un limbo raro. El parque de los perros es un parque donde la protagonista se sienta a ver imágenes que pasan en un parque y se ocurre una escena que cambiará los hechos y su vida a partir de ese momento y tiene mucho que ver con las decisiones que tomó al respecto de su maternidad. Tenemos ejemplares también de esta absoluta maravilla novela de ajedrez de Stephen Zweig en la traducción y con un epílogo de Ariel Magnus es una cortesía de Editorial Océano hay muchas ediciones de esta novela con justicia porque seguirá siendo reeditada esperemos que para siempre pero esta edición está muy bonita tiene muy bonita tipografía tapadura y pues no hay que dejar este clásico moderno novela de ajedrez de Stephen Zweig y tenemos para ustedes de la editorial Edel Vives Edel Vives Edel Vives pero Boris y las voces ancestrales de Agustina Tocali Veller es una novelita ilustraciones de Daniel Blanco Pantoja para ustedes una novela con muy buena muy grande la letra muy buena para leer bueno pues como dijo un dichoso preguntador somos herramientas de ustedes nos vamos a guardar en la cajita de herramientas un rato a Martín pues ahora sí que el último bloque del último programa porque en este programa en esta mesa siempre hemos defendido que no se dice el más reciente se dice el último libro y el último vagón y esas cosas así que este es el último bloque del último programa y vaya usted a saber pero por lo pronto vamos a disfrutar de todavía algunas dichosas preguntas y esta es la dichosa última pregunta de este año y tú no has hablado todavía que hacer así que te la voy a lanzar a ti porque además creo que te va a gustar es rarita Polet Sarvide la pregunta Polet gracias escritores olvidados ¿quién los olvida y quién los desentierra? ¿los desentierran? o desolvida sí es decir se rescatan muchos escritores que antes no andaban ahí en la escena ¿no? estaban de parra ¿quién? yo sé puedo aventurar la hipótesis de quién los olvida y quién los rescata pero lo que sí puedo aventurar sin aventurarlo es una afirmación no es el tiempo es son personas y es son personas que ejercen la difusión así como nosotros lo hacemos con los libros y la edición y la edición y muchas cosas yo pongo un ejemplo paradigmático hace Nelly Campovello era una una escritora cuya novela una novela que se llama Cartucho de la Revolución Mexicana estaba ahí más o menos sepultada entre las paredes del cementerio de la novela de la Revolución Mexicana una antología de dos tomos y Jorge Aguilar Mora hizo una edición de la mano y por iniciativa también de Editorial Era donde hizo un prólogo buenísimo y rescató a Nelly Campovello Nelly Campovello estaba en la nota roja porque había tenido problemas en la onda que había desaparecido una escritora que además tuvo una gran participación en la escena dancística y teatral de México pero su literatura es extraordinaria otro elemento que rescata también actualmente es literatura de la UNAM con su programa de vindictas está reivindicando pero es que yo utilizaría más de vindicación que desenterrar o que rescatar si yo uso lo de bueno yo no uso lo de desenterrar lo dice la señorita lo dice Polet Sardín desolvidar existe como ver sí desolvidar es como recordar es como cuando ahora dicen descomprar visibilizar por ejemplo Gasparín que es el fantasma amistoso es invisible porque es fantasma pero siempre trae su toga de fantasma porque si no no sabría de qué es fantasma para que pueda ser visto es decir esa toga blanca es el primer paso para luego hacer togas más adornadas más llenas de referentes que tengan que le vayan a dar corporeidad pongo otro ejemplo por ejemplo hace poco acabo de de ver precisamente en algo de de literatura de la UNAM un poema extraordinario que es la despedida que hizo Alejandro Aura cuando ya sentía que se estaba muriendo hizo un gran poema con eso se despidió literatura de la UNAM Alejandro Aura no está ahorita en la en la escena digamos de la conversación pública en el medio literario el medio literario son las universidades los libros de texto todos los los medios de comunicación etcétera Alejandro Aura por ejemplo tiene una hermana María Elena Aura que es una magnífica escritora que también desapareció de la escena entonces ¿pero desapareció ella o más bien se dividió su nombre dentro de ella desapareció porque quiso desaparecer un poquito pero es decir hay así muchos autores pienso en otro el gran reseñista durante mucho tiempo fue Federico Patán el papá de Julio Patán tiene una enfermedad y todo esto pero su obra es una obra muy sólida muy amplia y así también hay cosas que no existían pero que aparecen por ejemplo los infrarrealistas los infrarrealistas no no existían como tales pero una novela los construye literariamente los genera los detectives salvajes los detectives salvajes de Bolaño crea a un grupo que es tan 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 ficcional como 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 Ala de Juan Rulfo o como Macondo ¿sí? y y y se mueve ahí ahí aparece Alciras Oat Escafo a quien todos los que estudiamos en los setentas en la facultad y seguimos trabajando ahí la conocimos y y bueno ahí aparece como una especie de de gran musa y etcétera ¿no? es decir hay construcciones de carácter como dicen ahora narrativo hay narrativas que van poniendo a personas en un lugar o en otro pero a ver volviendo a lo que lo que planteabas al principio no es el tiempo o sea la responsabilidad siempre de recordar es de personas vivas es de todos los que estamos vivos de los vivos ahora fíjate la transmisión de la cultura es eso pero es importante el tema porque es muy fácil olvidar y recordar requiere un esfuerzo deliberado de buscar fíjate que ahí yo sí diría que si hay gente que entierra se me ocurre ahora estaba pensando en guerras bueno los epicúreos casi los enterramos pero como en la guerra hay gente que no le interesa que se sepa y que se difunda determinados textos que van en contra de la ideología que se intenta instaurar entonces en ese caso pues sí se apartan se cierran en bodegas y a veces vuelven a aparecer años después porque alguien los guardó clandestinamente entonces ahí digamos que es ese término de desentierro no siempre es como el editor sino que muchas veces también es una cosa deliberada de alguien que no quieren los incendios yo iba a ir a eso pero esos no son olvidados esos son borrados la narrativa o sea quienes dominan una narrativa los que quieren dominar el cuento de cómo contar el cuento y la narrativa si muchas veces tienen una especie de conciencia de censura de censura de ciertos temas de ciertos autores que son y tiene que venir alguien muy valiente para abrirlo otra vez y sacar o no muy valiente simplemente por ejemplo las tesis de carácter académico que se hacen en la facultad de filosofía y letras sobre escritores reivindican a muchos escritores que no están puestos porque además no son escritores que tengan digamos que sean un punto de venta es decir si no existieran esos pequeños recursos académicos estas cuestiones no no se desenterrarían no irradiarían es como el caso de Juárez ponle el caso de Juárez qué bueno que ahora hay un doctor en historia al frente de la UNAM a mí me da mucho gusto que haya un humanista ahí porque Juárez se ha transformado mucho más que Gregorio Samsa ha sido bueno ha sido malo ha sido regular ha sido chaparrito ha sido grande ha sido amoroso ha sido es decir ha sido muchas cosas pero hay un acceso directo a Juárez que sí vale la pena ir directamente a él que es el texto de los apuntes para mis hijos pero no las versiones revisadas y edulcoloradas y mejoradas lean el texto original ese es un retrato de Juárez muy bueno sí por eso pero por ejemplo lo que acabas tú de decir es apelar a un texto donde aparece un Juárez y así pasa con los escritores pasa con Carlos Fuentes Carlos Fuentes es muy famoso y ahorita más con lo del premio yo pensaba en mi caso digamos yo he conocido muchos autores muchos autores gracias al Conde Ciruela muchos de los que yo creo que ya vamos cerrando porque tenemos que despedirnos y ahora que mencionaste a Carlos Fuentes quiero decir que qué bonito despedir esta temporada el día del cumpleaños donde hubiera cumplido Carlos Fuentes 95 años hoy ni más ni menos 95 así para reivindicar también digo no hay que reivindicar a Carlos Fuentes ni mucho menos pero sigan leyendo sobre todo por supuesto dichosa pregunta vamos a leer alguna de las respuestas más porque es momento ya de despedirnos esa instrucción que nos acaba de llegar al oído de la que nunca hubiéramos querido escuchar pero esta vez sí la tenemos que cumplir en general ¿qué tal satisfecho estás con tu manera de hablar en español? ¿te gustaría mejorarla? y si así fuera ¿cómo y en qué sentido lo harías? a mi AQG dice que modestamente satisfecha hablo en español chiapaneco y a veces el normal y si eso existe espero mantener mi insatisfacción para aprender continuamente dichosamente seguiré leyendo y con suerte si la amnesia no me gana mejorar saludos dichosos saludos también para ti Yacir Férez dice leer y viajar la mejor forma de mejorar el vocabulario y Estela Romero dice que le gustaría hablar como Jorge Luis Borges me falta leer más pues sí buen modelo no existe el español normal existe el español ni el neutro ni el correcto hay que decir todos los españoles son correctos todas las maneras de hablar son válidas haya ustedes si se entienden o no dichosa palabra nuestra última dichosa palabra dice tiempo durante el cual una monarquía o un estado carece de soberano que bonita interregno esa es nuestra dichosa palabra preciosa palabra interregno también pueden usarla como paréntesis claro aunque no haya reyes se dice interregno aunque no haya reyes aunque no haya reyes aunque no haya muchas cosas figuradamente se utiliza de muchas maneras nosotros nos vamos a ir a un interregno es momento de irnos a un interregno nos quedamos sin soberanía en este programa pero este canal 22 seguirá aquí fulgurando no sin antes dar las gachas por supuesto a Germán Ortera Eduardo Casar y a Pablo Ullosa muchos compañeros de los que aprendemos muchísimo saludos a toda la producción a todo el staff de canal 22 que aquí ha estado sábado con sábado para darles la señal a todas las editoriales que nos mandan todos sus libros y sobre todo a todos ustedes que nos han visto y nos hacen permanecer aquí gracias 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 esto no es un adiós es un ya nos volveremos a ver seguramente y mientras mientras pues tenemos la dicha de encontrarnos en las lecturas en las páginas y en los libros así que no dejen de leer y en las repeticiones porque no nos vamos hasta el año que viene sean felices todo lo que queda de este año y seguramente nos estaremos viendo prontísimo pásenla bien ha sido una dicha se van a acercar o no se van a acercar sí se van a acercar pero ahorita todavía no se acaba el programa todo está calculado fría todavía hay sorpresas el día de hoy por lo pronto gracias a todos y ha sido una dicha estar con todos ustedes mira ya se prendió el mundo después de 21 años al aire indudablemente para mí sí es posible sentir emoción eso no sucede en los matrimonios pero en un programa de televisión también alimentado por las preguntas del público sí sucede yo sigo siendo la misma lo que pasa es que tengo más experiencia tengo más tablas tengo más más años tengo más vida y por lo tanto eso se tiene que notar no solamente en lo que digo sino también en cómo gestiono mis emociones y cómo me conozco más y entonces soy capaz de dar algo mucho más atractivo quizá a cuadro bueno después de 21 años nunca lo piensa uno se fue volviendo parte de mi vida la dichosa palabra o sea se fue integrando a mi hacer cotidiano a mi vida cotidiana en la calle en mi familia entre mis amigos mucho más de lo que yo hubiera imaginado llegar a 21 temporadas pues siempre es una enorme satisfacción saber que pues hemos acompañado al crecimiento de tantas generaciones de espectadores los sábados uno siente simplemente que está trabajando pero aunque uno no se dé cuenta esto tiene repercusiones interesantes me atrevo a decir incluso educativas para muchas personas y eso siempre es pues una gran satisfacción y un gran privilegio también una responsabilidad y eso es que no se dé cuenta Gracias por hacernos tan dichosos, gracias por la dicha de compartir estas pláticas sabatinas, gracias por estar ahí y gracias, gracias porque realmente es una gozadera estar aquí. Gracias por ver el video.